Bueno, la importancia de este tipo de eventos es que hace que los países orienten su trabajo hacia querer mejorar en los índices de transparencia, en los índices de prioridad, de ética, de mejoramiento de la información por parte de los parlamentos, lo que ayuda a la ciudadanía, la participación ciudadana, y esto hace que cada país se dé cuenta en qué condición está, cuál es el diagnóstico y la referencia en relación a la región, y por tanto pueda avanzar en el proceso de ir proponiendo medidas en sus países para ir mejorando cada vez más en estos rankings, y por supuesto lo que lleva de fondo es mejorando la participación ciudadana, la transparencia y la ética de cada uno de nuestros países.